A través del curso Taller Arquitectura Tradicional, especialistas de talla internacional capacitan a estudiantes de nivel de licenciatura y posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Katherine Ettinger, coordinadora académica del evento, informó que a través del taller se busca que los estudiantes y profesionales de la construcción tomen conciencia respecto a las edificaciones realizadas con técnicas tradicionales, las cuales, dijo, pueden ser eficientes en zonas de alta sismicidad. La arquitectura tradicional representa una opción de uso de materiales regionales y ambientales compatibles mediante el manejo de las técnicas referentes a la construcción y conservación de la arquitectura de la tierra, dijo. De esa con la importancia del taller, ya que por las mañanas se imparten una serie de conferencias, las cuales están a cargo de destacados profesores de la Universidad Michoacana, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidas Xochimilco y de Tamaulipas, además de contar con el apoyo de Joao Caeiro, quien proviene de la Universidad de Portugal. Con información de redacción, informa Quasar TV.